Tanto el proyecto del Consejo Superior de Deporte de Universo Mujer, como la ayuda que estamos teniendo de Movistar, pues la verdad es que es importante para poder, desde la Federación, relanzar un proyecto femenino que de otra forma no hubiese podido sacarla adelante sobre la Federación. Era una idea de generar un equipo profesional español al que las chicas jóvenes pudiesen fijarse o tener como referencia para llegar algún día a ser profesionales en un equipo español. Fomentar también el ciclismo de base en España, por un lado cuidar y proteger a estas chicas que el día de mañana pueden llegar a ser nuestras futuras Eider o Lourdes o Mavis. Pues evidentemente al ciclismo de base lo que le hace falta es un apoyo, ¿no? Ahora tenemos el apoyo de patrocinadores como Movistar en este proyecto, programa de tecnificación, que nos aporten, nos den solución y ellas se puedan enriquecer, tanto ellas en sus inquietudes como a nosotros en ayudarlas a llegar a esos objetivos. Esa unión entre todos creo que es imprescindible para que el ciclismo crezca y entre todas podemos sumar esa comunidad que tanto estamos buscando. En los talleres hemos aprendido muchísimo que no sabíamos y lo podemos aplicar muy bien. El taller de entrenamiento y mujer fue muy interesante, sobre todo porque lo relaciono con la menstruación, que es un poco tabú muchas veces con algunos entrenadores. También la charla de fortalecimiento fue muy buena. ¡Rodamos juntas!